¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a hacer un vídeo de la actualización como tal porque pienso que nos interesaría mucho, pero vamos a hablar de lo que ha traído, ¿vale? En este primer caso han quitado los dos mapas que ya los recuerdo que son Abby y Biome y han puesto este mapa de Workout que es un mapa de Rehenes y el mapa de Rubí que es un mapa de defusar la bomba de toda la vida. De hecho, el mapa que más me gusta es este de Workout y me sabe muy mal que sea de Rehenes. ¿Os imagináis, chicos y chicas, un futuro en el que los mapas competitivos también sean de Rehenes? Eso me lo he preguntado cuando he visto este mapa porque la verdad es que me ha gustado mucho, aunque evidentemente hay cosas que cambiar, así que veremos qué tal. Además, chicos y chicas han puesto, bueno, han hecho cambios en bastantes mapas. Por ejemplo, el que más ha tocado ha sido Vértigo, que creo que lo han arreglado bastante desde mi punto de vista y me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Lo que han hecho sobre todo es retrasar las zonas donde se planta la bomba. Por lo tanto, el reloj terrorista les va a costar más entrar a Scythe, porque desde mi punto de vista, Vértigo era un mapa bastante terrorista. Yo cuando lo veía competitivamente se notaba una barbaridad cuando un equipo sabía jugarlo desde el bando terrorista. Así que, por lo tanto, lo han cambiado, la base terrorista también ha cambiado la escalera para llegar más tarde a medio. No sé, han cambiado cositas para que sea el mapa más CT. Además, por ejemplo, en Overpass, los globos que están en la zona de party, ya sabéis, la zona que está justo al lado del conector, antes estaba... Hostias, tío, sí que se le notó una barbaridad. Antes, como sabéis, cuando pasábamos por esos mapas, chocábamos, las granadas colisionaban, cambiaban la trayectoria y ahora eso lo han cambiado. Y en el mapa del tren también, los vagones de los trenes, ¿vale?, han mejorado la colisión. Como veis, son cambios tontitos, entre comillas, pero que evidentemente va a hacer el Counter-Strike mucho mejor. Y no sé, también han cambiado alguna cosa de Inferno y Coberto, pero sin mucha, mucha importancia. Una cosa que sí se ha confirmado, que esto ya de manera oficial, os lo tengo que decir, Vértigo va a ser un mapa oficial de la Major de la Star Ladder, chicos y chicas. Y no lo va a ser ni Coberto ni Caché. Por lo tanto, como sabéis, la Major es el día, si no me equivoco, es en septiembre, ¿vale? Así que queda bastante tiempo, por lo tanto, no creo que veamos los mapas hasta... Bueno, el de Caché supongo que hasta verano y el de Coberto, vamos a ver. No sé, ya me surgen las dudas. ¿Valve quiere recuperar el mapa? ¿Vosotros cómo lo veis? Decídmelo, por favor, en los comentarios. Y yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Yo creo que vosotros habéis visto todo el mapa de Workout, así que vamos a reportar a esta persona que evidentemente va cargadísima. Evidentemente iba bastante cargado. Llevaba tanto AIMHack como Warhack, ¿vale? Tanto ayuda de tiro como que veía a través de las paredes. Así que dicho esto, vamos a abrir unas cajitas. Como siempre, si este vídeo es muy apoyado, traeré la serie de cazando hacks de nuevo, que sé que os gusta un montón. Y abriré cajas entre reporte y reporte. Dicho esto, vamos a darle caña. Vamos a ver si nos sale algo bueno. De momento nos toca la primera arma morada. Al menos no nos hemos llevado un azul. Vamos allá con la segunda caja. Vamos a ver si nos sorprende el juego el día de hoy. Uy, he visto ahí una rosa justo al lado. Vamos con la tercera. Ay, chicos. Ojalá un tercer cuchillo. Como sabéis, saqué dos en el mismo día. Y ya no he visto ninguno más. Oye, la deiguel. Está atracojo. Uh, fiel testet. No sé. Vamos a ver cuánto, ¿vale? Ah, siete euros. No está nada mal. Y ahora vamos a por el siguiente sospechoso. Creo que esto es lo más raro que me ha pasado en la vida, chicos y chicas. ¿Qué es esta demo? ¿Alguien me lo puede explicar? Es que está en negro. Hay un bot que supongo que será el sospechoso. Y le habrán reportado desde la primera ronda por quedarse a FK. ¿Pero qué quiere Malve que haga yo con esto? ¿Y ahora qué hago? A ver. Evidentemente no lleva ni esto ni esto. Pero le reportamos por Griffin. ¿Por qué se ha desconectado? ¿Vosotros, cari... Hostia, es que no sé qué hacer. Es que, de hecho, voy a dejar este caso para que vosotros me digáis qué hubierais hecho. Estoy flipando. No sé qué poner. Porque, claro, aquí ha tenido una conducta antideportiva, anticompetitiva. Porque no se ha conectado en la partida. Pero, ¿quién sabe que a lo mejor se le ha caído la electricidad? O sea, se le ha ido la luz. O yo qué sé. O de repente ha tenido una urgencia. Yo lo siento mucho, pero yo pondría... Es que no lo sé. Voy a poner evidencia insuficiente. Y, por favor, en los comentarios decidme qué es lo que pondríais vosotros, ¿eh? No sé qué hacer. O sea, lo siento mucho, pero insiento poner este caso. Pero es que me encantaría saber qué es lo que pondríais vosotros. Así que, bueno, vamos a abrir otras cajitas. Os las regalo. Así que vamos a ver qué nos toca. No lo sé. Espero que os haya gustado ese momento raro. Por cierto, aquí tenemos el revólver, el nuevo revólver. Que a mí me gusta, fijaros en el detalle de la calavera. Cuando echa el... No sé cómo llamar a esa zona realmente. No sé si... Bueno, tendrá nombre, pero no sé. Cuando echas esa zona hacia atrás se ve perfectamente la calavera. A la hora de disparar. Bueno, un AK. Fielte este, ni tan mal. Y ahora vamos a por el último sospechoso. Espero que sea mucho mejor que este. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Que, atención, acaba de fallar todas las balas al que le venía de ratas. Puede haber estado ahí porque le ha oído. No lo sabremos porque, como estaba haciendo la intro, vamos a ver ahora qué tal. Tiene una flash pinchada. Por cierto, antes de que se me olvide, todas las personas que habéis llegado hasta aquí en el vídeo, tengo una sorpresa para vosotros. Si queréis ir a la Blast Pro Series de Madrid, tenéis un enlace en la descripción con un sorteo de Betway de dos entradas generales. Así que si no las habéis comprado, ir a la descripción rápido. ¡Atención! Esa flash la acaba de reventar. Lo dicho, sorteo en la descripción de esas entradas de Betway. Muchísima suerte a todos. Pues vamos a ver. Ha intentado ratas, le han ventilado. Luego ha mirado al que estaba arriba y también le han matado. Vamos a ver cómo se está dando la cosa. A lo mejor ya hay alguno de vosotros viendo Wallhack. Atención, que ha recibido daño. ¿El Hurricane es ese? Sí es ese. Con la CZ te la quita 33 de daño. ¿Vale? Baitea a su amigo. Al loro que también le han matado a él. Pero acabáis de ver la baiteada que le ha hecho a su amigo. Eso es brutalísimo, ¿eh? Vamos a darle cámara rápida. Que está el compañero FK. Le matan. Ahora supongo que se empezará a mover. Y va con una pistola. No, no. Va con el AWP. Vale, perfecto. ¿Creéis? Que lleva Wallhack. Llevaba Wallhack. Se ha cansado del Wallhack. Y ahora ha dicho que os ten por cul... ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, mama! Y yo creo que ese tío no va cargado ni de coña. Se la ha hecho, ¿eh? ¡Ay, qué humillada! ¡Ay, qué humillada! La acaban de hacer. ¡Por favor! ¡Pero si que le están reventando! ¡Oh! Vale, ahora va a ir atrás, amigo. Vale, ahora sí le matan. Se echa hacia atrás. Al loro le ha... ¡Hostias, tío! Me ha dolido, ¿eh? ¡Hostias! ¡Qué bueno, loco! Vale, solo queda la persona que está en conector. Vamos a ver si la pique aquí el compañero. Es que... Es que no se atreve. No le echa huevos, ¿eh? Es en plan, ¡pasad vosotros! Y yo ya si eso, como veis, le tira la granada exactamente donde está. No creo que esté coleado porque fijaros en este terror que estaba mirando jungla. Si estuviera coleado, le matan también. Si estuviera coleado, como digo yo, todo el mundo miraría conector, hubieran tirado utilidad, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora. De nuevo, a UVP en mano. El marcado este está en la zona... Vamos a ver ahora cómo lo hace. Es que mira, lo sabe. Lo sabe, pero es una auténtica barbaridad. O sea... O es el peor hacker que nos hemos encontrado o es un hacker con muy mala suerte pero hay que ser mongolito para ir como va el de cargado y que vaya... ¿Cuánto va? ¡2-2-7! Hay que ser miserable, ¿eh? Ahora está disimulando como... Bueno, a ver por dónde me viene. ¡Ah, campeón! ¡Uh! O sea, tío, el otro haciendo van y hop, ¿eh? El wagon ese. A ver cómo lo hace. Quiero ver cómo la juega el wagon este. Es que no parece que uno salta. Que se lo haga, por favor. El wagon se lo hace, tío. El wagon ese se lo hace. ¡Hostias! Vale, siguiente ronda. Ahora con el AVP se lo hacen otra vez de nuevo. Este tío no da pie con bola, chicos. Vale, tiene la SG. Evidentemente sabe dónde está enfoteado. No entiendo por qué se activa y se desactiva el aimhack si es exagerado las dos balas que ha metido. Bueno, chicos, evidentemente lleva Warhack. Bueno, Warhack yo creo que lo hemos notado todos desde un principio, pero le hemos dado el beneficio de la duda. Y luego las dos balas que han metido a la cabeza se ha notado que la ha activado, pero de la hostia. Así que dicho esto, aquí acaba el cazando hackers el día de hoy. Yo creo que uno de los más bonitos en mucho tiempo porque hacker en un mapa nuevo en menos de 24 horas. El segundo caso, que yo creo que es lo más raro que hemos visto en el canal. Y minimalware, qué pena. En Factory no me encantaría. Y el tercero, que es el hacker con peor suerte del mundo. Y además, malo, malo, malo. Porque como iba de cargado, como ha acabado. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado de corazón el vídeo. Os recuerdo el sorteo de esas entradas generales para las Blast Pro Series en la descripción. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si queréis más cazando hackers, reventa el botón de like. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!